A una semana de haber iniciado el operativo federal de seguridad en Michoacán, conductores de la terminal de autobuses de Morelia dijeron haber recobrado la tranquilidad. Señalan que ya pueden transitar por las carreteras del estado, principalmente de la región de Tierra Caliente, gracias a la vigilancia permanente de las fuerzas de seguridad. Debido a la ola de violencia, la central de autobuses de Morelia suspendió las corridas hace días, afectando a miles de pasajeros que ahora celebran que exista más seguridad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV. La situación de violencia y las circunstancias actuales que se viven en Michoacán son el resultado de acuerdos con grupos delictivos que ahora buscan que les cumplan lo que les prometieron, afirmó el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Lo que justamente ha provocado la situación en la que hoy está Michoacán es que los que llegaron como resultado de las elecciones del 2012 pactaron un apoyo con el crimen organizado y hoy están regresando a cobrar. Así de sencillo. Zambrano Grijalva calificó al gobierno estatal como el peor de Michoacán en los últimos años. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV. Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad, informó Elena Cintora. La Secretaría de Salud en Michoacán, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, alertó a la población en general, así como a dueños de tortillerías, restaurantes y negocios con venta de alimentos, sobre la presencia de falsos verificadores sanitarios. Estas personas se hacen pasar por empleados de la dependencia para extorsionarlos mediante la entrega de documentos apócrifos de requerimiento obligatorio. Acuden principalmente a tortillerías, a cuyos dueños les muestran documentos falsos y aseguran que el nuevo gobierno dispuso nuevas normas de salud, que de no cumplirlas ya no podrán comercializar el alimento. La Secretaría de Salud pone a disposición los números telefónicos 317-6146 y 01800-841-4554 para reportar a los falsos verificadores. Con información de redacción, informa Guasar TV. El Dren Gertrudis Sánchez, uno de los canales de desfogue de agua más grandes de Morelia, quedó totalmente saneado como medida preventiva para prevenir inundaciones en esta capital. Más de 60 trabajadores de confianza de Loapas se dieron cita este fin de semana a limpiar el dren, ubicado al norte de la capital michoacana. Personal de todas las áreas de Loapas se reunió en el cruce de la avenida Torreón Nuevo con la calle Gertrudis Sánchez, con palas, rastrillos, machetes, bolsas, guantes, cubrebocas y recipientes para cal. Fue retirada maleza nociva mientras una retroexcavadora desasolvó el dren. Con información de redacción, informa Guasar TV. La Universidad Michoacana albergará desde este lunes a especialistas de Francia, Chile, Argentina y México, quienes analizarán las principales oportunidades y problemáticas que enfrenta la enseñanza de los niveles superior y medio superior a nivel internacional. Retos de la educación superior y media superior es el encuentro para perfilar propuestas que mejoren los procesos de enseñanza, aprendizaje, comprender los problemas particulares de cada país participante y compartir las experiencias para desarrollar modelos educativos. El foro está dirigido a autoridades educativas y gubernamentales del sector productivo y las personas interesadas en analizar la situación de la educación superior y media superior que prevalece en nuestro país, pero que además compartan el objetivo de convertirse en agentes y promotores del desarrollo. Con información de redacción, informa Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.